Hola chicos, bueno este video va a ser muy corto, solo para quererles avisar que voy a hacer un preguntas y respuestas y para que dejen sus preguntas aquí en este video abajo en la caja de comentarios y en otro video pues yo me encargaré de responderlos, ok? entonces ya sabes deja tus preguntas y si quieres que las conteste pues pídelo o bueno nada más así escríbelas y pues muchos hacen 10 preguntas pero yo elegiré las que más me parezcan convenientes y las voy a elegir entonces ya sabes escribe tu pregunta y hasta la próxima chicos, chao!